Pasados en el título de una obra, Grand Grignol, conocemos un grupo de estudiantes, los cuales están ubicados en una escuela de una isla solitaria, donde solo se reúnen los estudiantes que han causado problemas, por lo cual se corta la comunicación con todo el mundo exterior. Esta obra es un poco sanguinaria, pero el contexto es de que una persona mata su ser amado y después se suicida. A esta escuela llega un nuevo estudiante llamado Homura Itsuki, es un estudiante transferido. Y aunque al inicio a él le parece un poco extraño todo este contexto porque no solamente los estudiantes, también la profesora representante de la institución actúan de manera un poco peculiar, termina siendo forzado a pertenecer a este grupo de teatro, junto a sus demás compañeros, Techio, Amagami, Hiroki y Bato Ryo, el cual es el jefe del grupo. Asimismo, mientras intenta adaptarse a esta nueva situación, conocemos a Minakami, el cual es el jefe del grupo de la escuela, como un profesor que tiene poder, por así mencionarlo. A esta persona le llama la atención Itsuki, el cual le parece muy familiar. Cuando Itsuki por fin intenta instalarse en su habitación, ve por la ventana a una mujer, el cual le parece muy sospechoso, pero trata de esconderse para evitar malos entendidos. Ah, y no nos olvidemos de una persona muy importante, llamado Nikichi, el cual es un señor que suele cortar carne en la escuela, pero es una persona que no le trae muy buenas vibras a Itsuki. Bueno, ahora sí continuemos. Cuando se estaba haciendo una pequeña fiesta de bienvenida ante la llegada de Itsuki, aparece una nueva persona, llamada Rimutomo, la cual es una nueva maestra. Ella es presentada por Yukimi, la jefa de todos los maestros. Cuando supuestamente la situación iba todo bien, aparece Amagami, vestido de sirvienta, atrayendo la atención de todos, pero también sacándolos de contexto. Y claro, no podían faltar las bromas de Hiroki, al cual le encantaba hacer bromas del mal gusto. Mientras Itsuki por fin puede descansar en su habitación, se puede apreciar que Amagami se encuentra con Minakami, los cuales tenían como una pequeña relación en secreto. Amagami se siente un poco celoso ante la presencia de Itsuki porque se ha dado cuenta de que Minakami ha puesto los ojos en él, pero ante una pequeña noche de pasión, Minakami está regresando otra vez a la escuela, cruzándose con una pequeña presencia, al cual él decide seguirlo. Lo que no contaba es que esta presencia era un demonio, el cual lo tortura de la peor manera, matándolo. Asimismo, Itsuki también trata de recordar un poco entre sus sueños el porqué había resultado en aquella isla. Debido ante la presión de sus compañeros, terminó lastimando a uno de ellos. Y para despertarlo de ese bonito sueño, termina resultando en su habitación la cabeza de Minakami. ¡Qué bonito despertar! Este sale desfavorido gritando, despertando a sus demás compañeros y también a Nikichi, el cual se parece un poco sorprendido pero satisfactorio por lo que estaba viendo. Todos los que pertenecían a esa escuela empiezan a reunirse, desde los profesores, los que tenían en cargo y también los alumnos, y claro, también Nikichi. Amagami realmente estaba molesto porque pensaba que Itsuki era el responsable de este asesinato. Itsuki quiere demostrar a toda costa que realmente él es una víctima de lo que había sucedido, hasta inclusive tantas son sus dudas que Itsuki intenta culpar a la nueva maestra, porque nadie había visto cómo había llegado a aquella isla. Al fin y al cabo, todos parecían sospechosos pero también querían saber la verdad, quién era el culpable. La maestra Yukimi trata de entender a Itsuki porque sabe que muy en el fondo, él no quiso hacer aquel evento en el pasado con su compañero, desfigurarle el rostro. Cuando todos estaban intentando cenar, se va la luz, por lo que Bato Ryo al ser jefe del grupo decide investigar qué es lo que estaba sucediendo, y al buscar el apoyo de sus compañeros ninguno quiere acompañarlo, así que Itsuki se compromete a ir con él. Con un poco más de confianza, Amagami también se une a ellos, quedando solos, Techio y Hiroki. Mientras estaban pasando por un pequeño conducto, caen pequeños bloques de cemento, y ante este suceso, Bato Ryo es separado del grupo, el cual es atrapado por aquel demonio. Itsuki no le quita la mirada de encima, aunque quiera defender a su compañero realmente no puede, vivenciando todo aquello. Y para la mala sorpresa de Itsuki, por no decir para todo, se da cuenta de que Techio se une con el demonio, bebiendo la sangre de Bato Ryo que realmente estaba desangrándose y muriéndose en el piso. ¿Cómo es posible este suceso? dicen todos los compañeros al enterarse de lo que Itsuki les estaba comentando, y empiezan a sospechar otra vez de todos, quién era esta persona que estaba enmascarada, puede ser un hombre o puede ser una mujer, realmente aquí la ambivalencia ya no vale. Hasta que aparece Rimo Otomo, aunque ellos realmente tienen miedo de esta nueva persona, ella también se quiere defender como ellos, por lo que terminan descartando que ella sea una de las asesinas. Mientras estos chicos se quedaron solos tratando de controlarse ellos mismos, Amagi le termina robando un beso a Itsuki, y sí, este también quedó sorprendido, pero en ese momento escuchan un grito horrendo, el cual provenía de su maestra, Yukimi. Estos tres jóvenes pueden ver como su maestra es asesinada por este demonio. Ni y Merga dice que todos intentan escapar, pero lamentablemente Hiroki es captado por Nikichi, que trata de hipnotizarlo a través de una campana. Itsuki al darse cuenta de esto intenta ir tras él, pero Manas Amagami es atrapado por Techiha. Itsuki al seguir persiguiendo a Hiroki y al no saber dónde estaba, termina en un cuarto de laboratorio, y ahí se cruza con la maestra, Rimo. Ella le da una escopeta, porque él también tenía que defenderse, si encontraba al demonio, o a la otra persona que estaba vinculada en todo esto, que simplemente dispare. Aunque Itsuki no se quiere ensuciar las manos, sabe que es la única opción ante esta situación. Y conocemos la verdad de Rimo, ella comenta que en el pasado había sabido que esta escuela tenía una maldición, cada década se utilizaba a todos los estudiantes para hacer un ritual, y llamar al dios demonio. Este año no iba a ser una excepción, todo estaba siendo grabado, es decir, era como un reality show. Pero, ¿por qué ella había llegado a esta isla? Ya que en el pasado, su hermano había estudiado en ese lugar, pero lo habían deportado como desaparecido. Ella sabía muy bien que había sido asesinado, por lo que se hizo pasar como maestra. Simplemente quiere venganza. Ahora sí que comienza la acción. Mientras que Itsuki trataba de escapar, se cruza con este demonio, a lo cual no lo piensa más y dispara, y se da cuenta que realmente el que estaba detrás de este demonio era su profesora Yukimi. Y para no ir con tanto rodeo, a su vez también aparece Techiho. No nos olvidemos de Hiroki, que está siendo torturado por Nikichi. En sí es como un acoso. Itsuki y Magami son atrapados, los cuales van a servir para desguardar al dios diablo, a través de un ritual de iniciación, los cuales van a ser presenciados por unos discípulos de esta secta. Pero el que lleva realmente la peor parte es a Magami, ya que la forma de tortura que realmente lo hacen no es de tanto agradable, por así decirlo. Que despellejo por aquí, que despellejo por allá. Y cuando intentan matar a Hiroki, un pequeño brillo realmente le quita el hipnotismo, por lo que ahora sí decide defenderse. Pero es mordido por Nikichi, aún así intenta escapar. Mientras que Itsuki se había orinado del susto porque sabía que él iba a continuar con esta maldita tradición, aparece Hiroki gritando, y atrás de él también aparece la nueva maestra, Rimo, que en una aparece como Rambo, disparando y peleando con todos. Mata a Nikichi y a los fieles creyentes, por lo que los tres, Itsuki, Hiroki y Rimo, intentan escapar, pasando el puente para poder tomar un barco y salir de aquella isla. Pero aquí les pregunto a ustedes, ¿no notarán algo raro? Pues no habían matado ni a Techo, ni a Yukimi. Y si manas en pleno camino cuando Itsuki se va corriendo porque cree haber escuchado el ruido de un barco, aparecen estas dos personas y terminan asesinando a Hiroki y a Rimo. Y ahí nos damos cuenta de una cruel escena, que Hiroki era el hijo de Yukimi. Pero ella fiel a su creencia, termina asesinando a su propio hijo. Esta señora que tiene demasiada fuerza, decide ir tras Itsuki. Y ante una pelea potente, Itsuki le termina sacando el ojo. No ma, me dice Itsuki que ahora sí le reinicia el Windows. Y lo manda abajo, pues ya sabrán ustedes ni que se vaya para arriba, ¿no? No hay opción. Pero para la sorpresa también, Itsuki termina disfrutando un poco esto. Ah, y faltaba Techo. Que se empiezan a dar de madrazos. Que golpe para aquí, que golpe para allá y un beso. ¿Qué? Sí manas, un beso. Yo no entendí esto. No sé, eso les gustó. No entiendo. Pero bueno, así va la película. Ese beso fue más largo que el argumento de la historia. Pero como Techo ya estaba lastimado, porque la profesora Rimo luchó hasta el final, atravesándole con la espada que ella tenía en el cuerpo con él. Pues Techo también se va para abajo, porque muere. Y para asegurarse que ahora sí había fallecido, igual Itsuki le reinicia el Windows. Aunque la pregunta sería, ¿él es el ganador o el que va a iniciar nuevamente el ritual? Pero bueno. Al final de esta historia nos dan como una alternativa. ¿Cómo hubiera sido el final detrás de la muerte? Por así mencionarlo. Estos alumnos logran hacer el nuevo teatro que se habían propuesto. Crown Guiñol. Itsuki Techo como protagonistas. Y los maestros y los alumnos feliz por cómo había terminado aquella obra teatral. Y... fin. Bueno, realmente el final es como Itsuki había sobrevivido ante toda esta situación. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bye bye. Bueno, no lo vean manos. La verdad no lo vean. Yo lo he visto y les digo eso. Bueno, si a ustedes les gusta el gore ya, no me digan nada ya. Yo solamente doy mi opinión. Bye bye. Chau. Chau.